Aquí hay parte administrativa, parado al área también de digital. Esta es el área comercial, clave, fundamental para vender todo el canal en esta nueva etapa. Y por supuesto para poner también al aire el programa que ya ustedes verán prontamente. Este es el departamento digital, ¿cierto? Aquí se edita, se graba, se pone todo el contenido que va a través de la página de internet de Canal 1. www.canal1connúmero.com.co Ahí también van a encontrar ustedes el contenido de todos estos grandes talentos. Por supuesto, el resto de la programación del canal, incluido el programa de Juan Diego Alvira. Este señor que está acá es el encargado de hacer magia con todo lo que se graba en la calle o en los diferentes espacios del canal recorriendo. También allá están las diferentes oficinas, por el área de personal, administrativa. También cumplen una labor fundamental. Son los que dan soporte técnico y también de ingeniería a toda la página y a todo lo que se pone al aire a través del mundo digital. Y está también, bueno, Don Iván. Y Don Estudio. ¡Grancho! Él es el director también de todo el tema de contenido de lo digital. La audiencia es... ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola! Nuestra buenísima y jefe de venta es la directora de todo el tema. ¿Por qué se esconde? En la parte administrativa, donde está la presidencia, vicepresidencia del canal. Nosotros no vamos a originar desde aquí. Nuestro estudio, nuestro set, el equipo periodístico y demás que van a ser parte del programa de Juan Diego Alvira. Va a estar en otro punto que es aliado también del canal 1. Y de donde vamos a originar próximamente. Así que estén expectantes, estén ahí a la espera del programa periodístico que va a salir próximamente. Con el sello de Juan Diego Alvira, un programa cercano, fresco, que traerá información, actualidad. Pero también donde seremos irreverentes. Donde le meteremos el dedo a la llaga. Donde preguntaremos sin filtros. Donde contaremos y escribiremos las noticias como tiene que ser. No somos de izquierda ni de derecha. Somos periodistas. Y hacemos periodismo que además sea cercano a la gente. Interprete lo que la gente quiere oír, quiere ver, quiere escuchar. Donde haremos realmente lo que la gente espera y busca algo diferente. El uno, como tú.